Al decreto transitorio solo le hace falta la firma del alcalde de Medellín para dejar en firme los recursos que garantizarán a los barrios y comunas de la ciudad priorizar nuevas estrategias que permitan la reactivación económica y programas de promoción de la salud. Gracias a este decreto que hemos llamado transitorio podremos hacer una reclasificación y volver a priorizar aspectos como la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, aspectos que son fundamentales para la reactivación social, económica de nuestra ciudad. El decreto se elaboró con el fin de modificar algunos proyectos de presupuesto participativo y elegir otros que estuvieran relacionados con la coyuntura. Habían comunas que no tenían en sus programas de educación ideas de salud integral o mejoramiento de la infraestructura en salud o tal vez apoyos para que esa reactivación económica sea una realidad. Gracias a este decreto hoy las podrán elegir y las podrán tener. Esta herramienta jurídica cuenta con el apoyo de 75 ediles que firmaron la carta de respaldo para ejecutar cerca de 230 mil millones de pesos. El presupuesto participativo seguirá siendo de las comunidades. Segundo, tendremos seis ejes transversales, no seis líneas. Podrán todos los sectores estar incluidos dentro de este decreto transitorio. Por parte de los ediles ese llamado constante a la administración para que nos brindara herramientas para atender la emergencia social y humanitaria que estamos viviendo y que veníamos presentando a lo largo de estos meses. Actualmente el decreto se encuentra en revisión y prioriza temas relacionados con la salud integral, ayudas alimentarias, infraestructura, economía y cultura. Gracias. Gracias.